¡Suscríbete al canal! Vamos a escuchar al primer vicepresidente de la Tolda Roja, Diosdado Cabello, con información de último momento. Buenas tardes a toda Venezuela, buenas tardes a la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela, buenas tardes a los venezolanos y las venezolanas, que sin ser militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, siguen día a día las informaciones. Bueno, hoy, me agradezco a los compañeros de los medios de comunicación, compañeras, su presencia. Hoy, reunida la Dirección Nacional, como todos los días lunes, lo primero que hicimos fue la revisión de la propuesta presentada en el Cuarto Congreso Socialista del partido más grande de Latinoamérica, como escuché. Una revisión de la propuesta de cada una de las distintas mesas de discusión del Congreso del Cuarto Congreso. Allí surgieron unas propuestas para el tema organizativo. Hoy, una vez recopiladas todas, hemos generado un documento que va a ser enviado a nuestro hermano presidente de nuestro partido, el presidente Nicolás Maduro, para su evaluación. Y luego, en la próxima sesión del plenario de nuestro Congreso, le daremos la discusión y la aprobación definitiva, que van a ser la base organizativa del partido para los próximos días. Allí hay muchas novedades importantes surgidas al calor de la discusión de este Congreso. Y sobre todo, ir a la territorialización de nuestro partido hasta el último rincón de Venezuela. Hasta allá va a llegar, o está llegando ya, a nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela. Lo que es que vamos a, nosotros dentro de la estructura, a hacerlo de manera oficial. Tenemos ya más de 43 mil comunidades identificadas, 215 mil calles en toda Venezuela. Hasta allá está nuestro partido, cada uno de estos lugares, cada uno de estos rincones. Otro tema importante, y estuvo como invitado nuestro camarada hermano Pedro Infante, tuvo Héctor también, Pedro Infante por la dirección nacional de la JPSUV, que este domingo, este fin de semana, hicieron una extraordinaria jornada en toda Venezuela. Una extraordinaria jornada digna, pues, de la juventud revolucionaria. Y hoy están un grupo de compañeros y compañeras acá, de la JPSUV, se escogieron, hubo asamblea en 12.100 VCH de todo el país, 12.100 VCH, para escoger, de entre esa cantidad de jóvenes que participaron en la VCH, escoger los delegados territoriales, 718 delegados territoriales, entre 15 y 30 años van a ir al Congreso de la JPSUV, que tiene estimado sea entre 9, 10, 11 y 12 de septiembre en su primera sesión plenaria. Probablemente ocurra lo mismo que con la dirección nacional, que se declaren en sesiones permanentes. 50% allí de la juventud, de los delegados territoriales son mujeres, 50% hombres. La paridad de género necesaria, justa, es una verdadera revolución. Importante, fíjense, estos números son como para que los digiera un poco, los digiera. Le he dicho el término adecuado, la oposición venezolana. 60% de quienes estuvieron en las asambleas fueron mujeres, mujeres jóvenes. Pero el 80% eran menores de 25 años. En la JPSUV, la siembra necesaria, el cultivo necesario para garantizar el futuro y la permanencia de la revolución bolivariana, como lo dijo el comandante Chávez, a través del Partido Socialista Unido de Venezuela. Se conmemora el décimo aniversario de esta JPSUV, creada por nuestro comandante Hugo Chávez. Y estamos, la sede principal va a ser en el estado Miranda, con un gobernador joven, compañero Héctor Rodríguez, allí. 1.600 delegados en total, porque hay delegados por sectores, por los distintos sectores también, de nuestra juventud. Y hay unos delegados que han sido electos, repito, por esos sectores que hacen vida de los campesinos, de los trabajadores, de las mujeres, de la sexodiversidad, de los afrodescendientes. Allí van a estar todos los sectores. Y esto nos da un total de 1.600 delegados, que van a estar entre el día 9, 10, 11 y 12. Felicitaciones a la juventud de la patria, a la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y allí se van a tocar como seis temas principales. La economía, programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica presentado por el hermano presidente Nicolás Maduro. El tema educativo-cultural, el tema comunicacional con el uso de las nuevas tecnologías. No podemos dejar ningún espacio libre. Un tema muy importante para nosotros, que es el tema del plan Vuelta a la Patria. Que lo voy a tocar ahora como parte de las declaraciones del partido. Pero el plan Vuelta a la Patria, nuestros jóvenes, que se vengan, regresen a Venezuela. Este país es de todos ustedes, sobre todo de la juventud. El tema organizativo de la juventud de nuestro partido. Y el tema de la defensa integral de la patria. Son los seis temas principales. Seguramente ahí van a surgir algunos otros. Pero sobre la base de estos seis, van a trabajar ellos en este congreso. Este congreso de nuestro partido, de la juventud de nuestro partido. Se abre un espacio para la discusión. Solo esto puede ser posible en un partido que tiene una juventud formada en proceso. Una juventud formada. Una en proceso de formación. Y un semillero que viene detrás, extraordinariamente hermoso, de muchachos y muchachas que están ahora en los liceos. La revolución bolivariana llegó para quedarse. Quien lo quiere entender, que lo entienda. Pero esta es la obligación que nosotros, responsablemente, y será, y estoy seguro que será, con creces el más hermoso legado que el comandante Chávez le deja a nuestra patria. Una juventud formada para seguir construyendo la revolución bolivariana. No tengo dudas de eso para nada. Un tercer punto que tocamos hoy, precisamente en la reunión del partido, tiene que ver con el tema de vuelta a la patria. El tema de la migración, que hoy día comienza a revertirse a quienes prepararon una campaña diabólica sobre este tema contra Venezuela. Dirigida desde Colombia por Rabel. No tenemos ninguna duda de eso. Otra vez los que apuntaron a Rabel, volvieron a perder la plata, pues se las está devolviendo. No se explica. Y hoy lo decía nuestro ministro Jorge Rodríguez. Aquí en Venezuela le abrimos las puertas y el corazón. Seis millones y medio de extranjeros. Y llegaron aquí a Venezuela. Y se les integró inmediatamente a nuestra vida. Si se puede decir a nuestra sociedad, como trabajadores. A más de 400 mil colombianos se les entregó vivienda, gratis casi, aquí en Venezuela, con la revolución. Más de 400 mil. Con ninguno, a ninguno de ellos se les tomó la foto para montar un show. No, no, no. Nunca. Respeto al ser humano, sobre todo. A la vida del ser humano. Siempre ha sido una de las premisas. Allá en Colombia, ¿qué hacen? Les montan un show, los meten en un refugio y les toman la foto. Solo para atacar a la revolución bolivariana. Hoy comienzan a regresar a nuestro país y les abrimos nuestras puertas y nuestros corazones. Muchos venezolanos y venezolanas. Vénganse para acá, jóvenes. Vénganse para acá, que esta tierra es de ustedes. Vénganse para acá, que aquí es donde están las oportunidades, el buen trato. Aquí tienen a su familia, aquí tienen a sus padres, a sus hermanos. Aquí jamás van a ser maltratados. Si Colombia fuese tan buena, como pregona a su presidente, inmoralmente, ¿por qué es que siguen para Perú? ¿Por qué no se quedan en Colombia? ¿Por qué es que siguen para Ecuador? ¿Por qué no se quedan en Colombia? Y tú lo ves caminando. Uno lee cosas tan horribles, que se escriben ahí. Una periodista colombiana, decir que en el páramo de Iberia, creo que se llama, en Colombia habían muerto 17 personas, venezolanos, congelados. Declaración que vienes de Colombia. Y no hay nadie que actúe ahí para ayudar a 17 personas que se estén congelando. Aquí en Venezuela no ocurriría nunca. Aquí les aseguro que cualquier venezolano o venezolana saldría a ayudar a cualquier ser humano que estuviese pasando algún nivel de trabajo. Ustedes lanzan estas noticias solo para generar en el mundo una alerta horrible. Lo que está ocurriendo en Venezuela no es un gran plan. Nosotros lo dijimos aquí hace unas dos semanas. Todo parecía preparado para luces, cámara y acción. Bajan a la gente de los autobuses. Si los bajan, ¿qué hace la gente? Agarra su maleta y coge la orilla de la carretera. Viene la foto. Estos son venezolanos que van caminando, haciendo inclusive. Inclusive. Llegaron a asemejarlo con el paso de los Andes del Libertador. ¿Para qué? Para irse a Colombia a hacer maltratados. Para irse a Perú a hacer maltratados. Hoy hay una manifestación. Seguro que dicen que eso lo pagó el gobierno venezolano. En la embajada de Venezuela en Perú. De venezolanos que están allá que quieren regresarse a Venezuela. Porque ya los han maltratado. Y pensar que fue Bolívar. Y pensar que fue Antonio y José de Sucre los que le dieron la libertad al Perú. Qué cosa, ¿no? Qué cosa. O en Ecuador, igual. Nuestro gobierno es un gobierno... Ah, bueno, que me dijo la derecha. Que nosotros montamos un show para traernos a un grupo de venezolanos que estaban allá. Sí, nosotros estamos haciendo ese show. No, es que se les está revirtiendo la horrible obra que están montando estos sectores dirigidos. Repito. Confiaron otra vez en Rabel. Seguro que le quitó la plata. Y los resultados ahí están. El mundo tiene que enterarse de lo que ocurre con los venezolanos y las venezolanas. Que gracias a una gran campaña, o por culpa de una gran campaña desinformativa y de manipulación, muchos se van a que a la nada. Véngase para acá, que aquí hay un pueblo, aquí hay un gobierno responsable y ya nuestro presidente ha ordenado al plan Vuelta a la Patria. Véngase para acá para Venezuela, aquí hay trabajo. Aquí hay trabajo y hay oportunidades para todos y para todas. Otro tema revisado es el tema del programa de recuperación, crecimiento y prosperidad, porque se ha ido ajustando algunos precios. Y aquí hay que hablar muy responsablemente. El presidente Nicolás Maduro, de manera clara, responsable, el vicepresidente Tarek, el Aysami, de manera clara y responsable, la vicepresidenta Adelsi Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva. Y aquí hablaron muy claro en nuestro país que había un laxo de unos 90 días, 90 días que eran de ajustes, que eran de revisión, que tenía que ver con la consulta, que tenía que ver con la, con la, bueno, las observaciones que se reciban desde los distintos sectores. Y es lo que ha venido haciéndose. Entonces, aquí no se les ha mentido absolutamente a nadie. Ah, la derecha agarra y comienza a montar los shows. Triste que algunos compañeros revolucionarios se suman a esos comentarios. Nunca la derecha venezolana se ha preocupado por el pueblo de Venezuela. Ahora sí están preocupados. Nosotros lo dijimos hace el miércoles pasado en el programa de la campaña que venía con los abuelos y los pensionados y las pensionadas. Desde sectores de la vieja alcaldía mayor. Y así fue. Una, generaron una campaña de desinformación. Y resulta que es que el gobierno revolucionario que le ha reconocido a los pensionados y a las pensionadas, ahora resulta que es malo según la, la página del nacional, de la patilla. Aquí nunca se les había reconocido a los abuelos y a las abuelas sus derechos como se ha hecho en Revolución, tanto con el hermano presidente Comandante Hugo Chávez como con el hermano presidente Nicolás Maduro. Aquí hay un reconocimiento del 100% de los venezolanos y las venezolanas en edad para ser pensionados. A todas y a todos. Vayan a ver si eso ocurre en Perú. Vayan a ver si eso ocurre en Colombia. Es más, vayan a ver si eso ocurre en otros países como Estados Unidos. O vayan a ver si en Brasil, aquí al lado, está ocurriendo. No, al contrario, lo que están haciendo va en Chile. Vayan a ver, aquí no, aquí el 100%. Es más, muchos, para que ustedes vean, hermanos colombianos, latinoamericanos, muchos no son venezolanos. Son compañeros de otros países que se instalaron en nuestro país, en nuestra patria, la hicieron suya hace mucho tiempo y ahora son pensionados por el Estado venezolano. Así como se les da vivienda, así como se les da educación gratuita, así como se les da salud gratuita. Ahí es donde nosotros llamamos a la militarcia del Partido Socialista Unido de Venezuela. Mucha conciencia. Identifiquemos plenamente dónde está el adversario, quién lo dirige, cuál es la campaña y cuál es el fondo de esta gran campaña. La agresión contra nuestro país. Preparar al mundo para justificar luego cualquier acción contra nuestro país. Una gran campaña, tipo Hollywood, para hacer ver que Venezuela es el malo de la película y que están preparando al rambo bueno que va a arreglarle los males a la Venezuela mala. Lo hace el imperialismo, lo hacen sus lacayos y alertamos, nosotros alertamos los pasos que desde la presidencia de Colombia se dan para agredir a nuestro país. Es falso positivo, un gran falso positivo el tema de las migraciones. Todos ellos tienen una cifra distinta. Vienen ahora unas maniobras militares que nosotros debemos estar alertas al pueblo de Venezuela. Nuestro país debe estar alerta, nuestro pueblo, nuestra militancia alerta, alerta. No descartemos ninguna opción que ellos no la han descartado. Los grandes voceros de la derecha norteamericana, los voceros de la derecha norteamericana, cada vez que hablan dicen que no está descartada ninguna opción contra Venezuela. No la descartemos nosotros. Y estemos pendientes del señor presidente de Colombia, que tiene apenas 21 días en el gobierno y ya rompió todas las promesas de amor que le había hecho el pueblo colombiano. El que tenga alguna duda, vea lo que pasa en Argentina. Hoy el presidente de Argentina declaró que todo eso que él está haciendo es para no parecernos a Venezuela, para no parecerse a Venezuela. ¿Debería el pueblo argentino saber que aquí se han construido más de dos millones, o estamos cerquitica ya, de dos millones doscientas mil viviendas para el pueblo pobre en revolución? ¿Que aquí la educación es absolutamente gratuita en revolución? ¿Que aquí el 100% de las personas en edad de estar pensionadas están pensionadas y reconocidas por el Estado venezolano? ¿De reconocer que la salud aquí es gratuita? ¿Y de reconocer que a pesar de la guerra contra Venezuela, aquí se protegió el ingreso del venezolano? El presidente Nicolás Maduro fue atacado porque se le ocurrió aumentar el sueldo a los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela. ¿Le van a echar la culpa a Venezuela a Macri? No, ese es el neoliberalismo. Es el neoliberalismo. Afortunadamente nosotros escogimos junto a Chávez el camino que nos corresponde, que es el camino del socialismo. Ese es el camino. ¿Que vamos a tener en el mundo adversarios? Claro que sí. Bienvenido. Bienvenida a las contradicciones, las internas y las externas. Pero para que vean nuestro modelo y lo evalúen. Imagínense que no estuviésemos con esa guerra que nos tienen aquí en Venezuela. Imagínense que pudiéramos, que no estuvieran el bloqueo que nos tiene Estados Unidos. Y le ordena a sus lacayos, a sus gobiernos lacayos, escuchamos esta semana al canciller brasileño decir que no nos pagaban la deuda de energía eléctrica por el bloqueo. Porque imagínense si el bloqueo funcionara para bloquear electricidad, todo el estado de Roraima estaría sin luz a oscuras, a oscuras. Pero son gobiernos lacayos. Prefieren exponer a su propia gente que pagar la deuda que tienen con Venezuela y ponen como excusa el bloqueo de Estados Unidos. Nosotros afortunadamente no somos como ellos. Nosotros tenemos, estamos hechos de otro corazón, de otra madera. De otra, tenemos otra formación. Bueno, aprovechamos también desde aquí, desde el partido, a mandarle saludos al pueblo de Vietnam. 73 aniversario de su independencia. Nuestro saludo, nuestro cariño. Y anunciamos también que este día, a partir de hoy, comienza desde la Dirección de Agitación, Comunicación y Propaganda, los círculos de estudios ordenados por el compañero presidente. Con el periódico 4F, que sale todos los días viernes, está el 4F en la calle con artículos extraordinarios. Y con el boletín de nuestro partido, el boletín del Partido Socialista Unido de Venezuela, que está en nuestra página constantemente. Todas las semanas está allí. Aquí está, extraordinario. Y es para la revisión, para el estudio. Para el estudio. Para el estudio. Ahí, por supuesto, surgirán observaciones. Porque son, es cuestión de las posiciones. Pero este trabajo que se hace semanalmente. Mira, aquí dice, ¿ve? Crisis migratoria al estilo Hollywood. Diosdado Cabello señaló que la canalla mediática nacional e internacional ha tratado el tema de la migración a Venezuela como si se tratara de una superproducción de Hollywood. Tal cual. Tal cual. No son fotos tomadas con un telefonito. No, no. Hay cámaras de alta resolución. Hay filmaciones de alta resolución. Hay lágrimas que ustedes saben que son lágrimas profesionales. De gente que declara. De alta resolución las lágrimas también. ¿Que hay problemas? Claro, si hay problemas, nunca los hemos negado. Ni los vamos a negar. Ni los vamos a negar. Pero eso es una gran campaña contra nuestro país para justificar cualquier acción violenta sobre la patria de Bolívar, sobre la patria de Chávez, sobre la patria de Sucre, sobre la patria de nuestros nietos y nuestras nietas. Pero se lo vamos a decir suavemente desde aquí, hoy lunes. No volverán a gobernar este país más nunca, señores de la derecha. Suavemente se los decimos. Ojalá lo entiendan. Si hay alguna pregunta, por favor. Buenas tardes, iniciamos la ronda de preguntas y la primera la efectúa Graia Cacela por Venezolana de Televisión. Buenas tardes. El pasado 30 de agosto el senador republicano Marco Rubio textualmente decía que Trump no avisará si decide actuar contra Maduro, contra el presidente. La Casa Blanca mantiene sobre la mesa todas las opciones posibles para ayudar a este país, a Venezuela, a salir del presidente Nicolás Maduro. Pero cómo se prepara el Partido Socialista Unido de Venezuela ante estas recientes declaraciones que no descartan una intervención militar. Y en el tema económico me gustaría saber cómo evalían ustedes este plan de ahorro en oro y el petro que ha anunciado el presidente Nicolás Maduro en lo que se refiere al poder adquisitivo del pueblo venezolano. Y cuáles son las expectativas. Gracias. Verdad que no toqué el plan de ahorro, vale, se está arrancando. Comienzo por ahí. Primero es la democratización de nuestro oro. Ese oro de allá de Bolívar se lo llaman las mafias de los que están allá como los con apellido como Degracia, los Velázquez, las mafias que operaban allá en Bolívar, del oro. Son los que más les ha dolido. Ahora resulta que cada venezolano, cada venezolana va a poder tener acceso al ahorro en oro con lo que al presidente ha llamado los lingóticos. Uno de 1.5 y uno de 2.5. A un precio que se va a pagar, se paga y usted tendrá la garantía de su oro. Pasará un año, dos años y usted tendrá 1.5 gramos de oro. O sea que los ataques a la moneda que haga la derecha chocarán contra el precio del oro. Que no es un precio que manejan los Degracia afortunadamente. Entonces usted, venezolano o venezolana, va a tener garantía que su plata la va a conservar a pesar de cualquier ataque contra nuestra moneda. Es un esfuerzo que se hace para promover el ahorro y garantizar el acceso de los venezolanos y las venezolanas, así como tuvieron el acceso. O han tenido el acceso a la gotica de petróleo que una vez habló Aristóbulo, hoy tengan acceso también al gramo de oro. Y es, ojalá, por ejemplo en Colombia hagan eso. En Colombia seguramente lo harán con cocaína. Es lo único que producen allá en cantidades industriales. Me imagino, sí. Tienen una moneda virtual que está respaldada en coca, cocaína. Sí. Ahí dice gobiernos que son gobiernos, son narcoestados. Son narcoestados. Ellos no podrían hacer lo que nosotros estamos haciendo aquí en Venezuela. Jamás. Lo harían en Perú. Lo harían en Ecuador, que ahora está estrenando un gobierno de derecha, de extrema derecha. Lo harían en Brasil. No. En Argentina, en Argentina le están sacando la plata del bolsillo a la gente. Gracias al presidente Temer. Bueno, yo creo que Temer, por los vientos que van, ojalá que no le pegue una brisa muy fuerte. Perdón, Macri. A Temer también. Ojalá que no le pegue una brisa muy fuerte a Macri. Ojalá. Por el bien de él y la estabilidad de nuestra región y que él entienda que lo que está llevando es al hundimiento de un gran país como Argentina. Van a pedir a gritos un Néstor Kirchner otra vez en Argentina. Ya lo están pidiendo. Con respecto a lo que diga Marco Rubio, lo que pasa es que Marco Rubio está muy desprestigiado. Porque él es parte de esta trama de narcotráfico mundial. Él es parte de esta trama guerrerista mundial. Él es parte de esta gran superproducción al estilo Hollywood por su odio a Venezuela. No sabemos por qué él nos odia tanto. En verdad no queremos su cariño, pero su odio en verdad no lo entendemos, ¿no? No lo entendemos. Y Temer, pero es así como él lo dice, para que sepan, ¿no? Es así como él dice, ellos no van a avisar nada. Así actúa el imperialismo. Así bombardearon... ¿Cuántos países del mundo han bombardeado? Así bombardearon a Irak un millón de muertos. Siria, Libia, aquí mismo en Panamá se metieron, creo que fue en el año 85 en Panamá, en Grenada, bajo la justificación de que en Chile, cuando tumbaron a Allende, han intentado hacerlo aquí en Venezuela. No vayas a creer, aquí nadie le avisaron del dron. A nadie le avisaron. Pero ellos sí sabían. Te garantizo que Marco Rubio sabía de ese dron. Te lo garantizo. Así como dijo el filósofo Jaime Bailey. Que era estúpido pensar que en Estados Unidos no supieran que eso iba a ocurrir aquí en Venezuela, si lo sabía él. Claro que lo sabían. Perfectamente lo sabían. Eso no es porque lo diga Jaime Bailey. Eso es porque se cae de maduro. Se cae de... De la lógica. Se cae. Imposible que el gobierno de Estados Unidos y voceros como este no estuvieran al tanto de lo que iba a ocurrir con el dron. Efectivamente ellos no avisan. Ellos actúan. Por eso nosotros nos preparamos cada día. Cada día. Freddy Bernal estuvo esta semana en Táchira. Y se hizo una despliegue ya de 30 mil milicianos. Pero la idea no son 30 mil. La idea es llegar por lo menos a 90 mil milicianos al Estado Táchira y en toda Venezuela. Es la preparación para la defensa integral de la patria. Cada día pues. Cada día debemos hacerlo. Gracias. La segunda y última pregunta la efectúa Anaís Mendible por YBKD Mundial. Muy buenas tardes, primer vicepresidente. Buenas tardes. Mi pregunta. ¿Cómo desde la militancia desde el Partido Socialista Unido de Venezuela y más específicamente desde la Dirección Nacional se buscará desmontar la campaña mediática que países como Colombia, Argentina y Chile han querido llevar adelante en contra de nuestro país donde también lo han llegado a comparar incluso con los ciudadanos desplazados de Siria? Gracias. Gracias. Mira, para Colombia fuese muy fácil hacer esa comparación porque Colombia es el campeón mundial en desplazado. Pero ellos saben lo que significa una migración. Nosotros tenemos aquí, aquí en Venezuela, 5 millones de personas que se vinieron de Colombia y aquí tuvieron sus hogares. Y eso se vinieron cuando, hace 20 siglos, no, desde que se les ocurrió la luminosa idea a alguien allá en Colombia de asesinar a Gaitán, se desató una guerra. Esa guerra, guerra que después ha sido mantenida por ellos, porque les conviene, ¿ves? Porque esa guerra significa ingreso. Esa guerra significa armamento. Esa guerra le ha permitido aumentar su producción de cocaína y de hectáreas sembradas de planta de coca en términos extraordinariamente altos. Plantaciones que están protegidas por siete bases norteamericanas que están instaladas en Estados Unidos. En Colombia. Argentina. Ay, Argentina, creo que va a tener mucho de qué preocuparse en estos días. Mucho va a tener el gobierno de Macri que preocuparse. Perú igual. Perú sacaron al presidente. ¿Quién lo sacó? Estados Unidos. Fíjate cómo actúa el imperialismo. Perú mismo sacó una pieza. Y antes que el pueblo protestara, sacó esa pieza, la sacrificó. ¿Quién se acuerda de ese presidente en este momento? Ahí. ¿Quién se acuerda de este señor? ¿Cómo se llama? Kucinki. ¿Quién se acuerda de él? ¿Qué ha sido del juicio que le iban a abrir en Perú? Nada. El imperialismo quita una pieza y pone uno más servil. Así es. Tal cual. Así lo han hecho en muchos países. Colombia. Colombia. Ahorita recibimos o vimos en la noticia que ven eliminados del partido de Petro. Lo eliminaron. Imagínate tú. Democracia. Bueno, yo creo que Petro se merece eso. Por creer que la oligarquía le va a dar el espacio. Y por creer que con esa oligarquía lo va a gobernar. Y que aquí en Venezuela está el castro comunismo. Que come niños. Nosotros vamos a seguir siendo atacados, Anaí. Muy atacados. Nosotros vamos a seguir siendo objeto de miles de ataques. Ahora este pueblo ha demostrado en la práctica y por los hechos que está preparado para defenderse. Nosotros tenemos una, por ejemplo, una de las propuestas dentro del partido. Porque la gente puede pensar, imagínate. No, que ese partido, es verdad, los chavistas son minoría. Está bien. Está bien. Crean que son minoría. Minoría. Somos una minoría, según ellos, de 6 millones. ¿Qué van a hacer ellos con esos 6 millones? Imagínate que nosotros podemos incorporar 4 millones y medio de esa minoría a una gran milicia nacional para la defensa de la patria. Más todos los venezolanos y las venezolanas que sin ser del PSUV van a defender esta patria ante cualquier agresión. Nosotros no estamos preparados para atacar a nadie. Jamás nos hemos preparado para atacar a nadie. Jamás. Cuando el comandante Chávez modernizó la fuerza armada y compró sistemas de armas, los expertos pueden revisar. Y esos sistemas de armas son para la defensa de la patria, la defensa territorial. No para atacar a nadie. Lo único que nosotros le hemos pedido al mundo es respeto. Nosotros respetamos profundamente las democracias de otros países y la manera de elegirlo. Por ejemplo, al presidente Trump es presidente de Estados Unidos, pero no sacó más votos que la que llegó de segundo. Por decir algo. Y nosotros lo respetamos. Es un sistema que ellos tienen de elegir presidente. Ese es un sistema. Aquí en Venezuela nosotros hicimos unas elecciones. Quisieran ellos tener la participación que se ha tenido aquí en Venezuela en elecciones. Y hace una semana se hizo una consulta en Colombia para aplicar una propuesta anticorrupción. ¿Adivina qué? No hubo quórum. No hubo quórum en esas elecciones. No participaron la cantidad de personas necesarias. Y no te estoy hablando de la mitad. No. No te estoy hablando de la mitad del padrón electoral. Creo, 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 si mal no recuerdo que es un poco menos del 20% que debía participar y no participó. En un tema tan sensible como la corrupción. Pero ¿cómo será el hecho de la corrupción en Colombia? Que lo llevaron a un referéndum. Ojalá llevaran un referéndum sobre el tema, por ejemplo, la producción de drogas, los falsos positivos, los asesinatos. Esta semana mataron a dos dirigentes sociales más. Treinta muertos en 24 días de Duque. Treinta asesinados de dirigentes sociales en 24 días de Duque. Eso es lo que le espera Colombia. Aquí nosotros nos preparamos y nos seguiremos preparando para triunfar. ¿Quién nos va a atacar? Bueno, nosotros estamos obligados a defendernos y lo vamos a hacer. Desde adentro, con todas las fuerzas que tengamos. Desde adentro. Por eso lo voy a volver a decir calladito aquí sin mucha bulla. A este país no van a volver ustedes a gobernarlo más nunca, señores de la derecha. Aquí llegó la revolución bolivariana para quedarse por muchísimos años. Y el que tenga alguna duda... Aquí está la juventud de nuestro partido. El que tenga alguna duda... Que imagine a la derecha haciendo un congreso de su juventud. Eso sería bonito ver un congreso de la juventud de la derecha. No, ellos se preocupen por ese negocio de los jóvenes de la derecha. Sí, me imagino que el coordinador sería... Mira, y te voy a decir algo. Esto lo han hecho ellos. Aquí no nos hemos metido nosotros para nada. Es la juventud del partido. Que hizo su elección, convocó, se eligen los delegados, ellos escogen... Y ahora van a discutir estos temas. Y la harán propuesta al presidente. Qué felices nos sentimos nosotros que el Partido Socialista Unido de Venezuela... Tiene una juventud como la que tenemos en este momento. Siembra del comandante Hugo Chávez. Siembra, siembra, siembra auténtica de la revolución bolivariana. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todos. Un placer. Y nos vemos entonces en la calle. En la calle nos veremos. Buenas tardes. Sí, escuchaban ustedes las declaraciones del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Diosdado Cabello dando cuenta de estos temas de interés para el país. Llamaba a la militancia de la tolda roja a elevar la conciencia justamente porque se planean falsos positivos desde Colombia. Que tiene que ver justamente con la migración venezolana y lo que se le ha dado a este tema desde el país hermano. Lo alertaba también sobre los planes desde Estados Unidos provocados por el senador republicano Marco Rubio al tiempo que se preparan para participar en este tercer gran congreso de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela para seguir defendiendo la patria y la soberanía venezolana. Con esta información desde el poliedro de Caracas voy a retornar el contacto a los estudios con ustedes. Adelante. Adelante. Adelante.